2, 3, 4, 4, 0 2, 3, 4, 0 ¡Sesperamos en 3, 2, 1, van! Tú sabe qué, que este llega bien tranquilo y escumbe con la gora ¿Qué te pasa? Ahorita sabes que este no está en la nube voladora Este no es él, que este es San, al parecer no va a ganar Y por eso yo veo que este es solo Sube con la broma Sube con la broma, sube con la broma Pero la verdad no puede que usted a Lime al confronto la verdad no tiene la miniatura porque la verdad no es su fin y no me va a ganar la escena de miniatura la miniatura del arsenal que no me va a ganar porque el parecer nunca representa esta cultura ya te suturas en esta ruptura que te pasa te hago acupuntura que acupuntura no señor por eso este no viene a matar pero 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 ya de vida pero pero ya de ira es en esta ruptura no me va a ganar sólo es encima no te no puede contigo pero si la verdad no quiero ya no te sientes tu ira yo soy tu copia acabara de vacar de un buen tiempo no, 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 no se la damos en 3, 2, 1, 10 no es esquima es gamástica lo que hago con todos mis sesos este ahorita no gana por eso es sólo un proceso hey una cosa que te gano en esta vacila el dice delira delira me saca un instrumento apunta tus huesos ok ok pero la verdad es que no hay camaros no entran los huesos infinitos que saco un postillo son mis camaros que es lo que pasa la verdad es que yo ya lo siento es que no digno sólo no digno ya bueno gente vamos con el conteo en 3, 2, 1, réplica 3, 2, 1, réplica 2, 2, 1, rap Acompañenme a darle el corteo en 3, 2, 1.